saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están este es un vídeo especial el tag del coleccionista en cuarentena que me dio el pase el canal cielo de colección del amigo pedro vamos rápidamente a las preguntas cuántos en años lleva coleccionando bueno más o menos entre coleccionando crecionando varios pero ponerle un número 15 a 20 años un suponer que te motivó a coleccionar bueno siempre me gustó coleccionar así que este pero la última etapa fue cuando nació mi hija eso fue lo que me motivó a coleccionar vamos con la pregunta 3 que te motivó a subir vídeos fuera en el momento en que empezaron a salir todas las colecciones aquí en argentina el auge de las colecciones y bueno vamos a subir empecé subiendo de naruto y después bueno al cómic había en esa época lo de marvel así que bueno eso eso fue lo que me motivó a subir vídeos cuántos años tiene subiendo vídeos y justamente eso dos años y medio tres más o menos estoy subiendo vídeos qué líneas coleccionadas bueno de todo un poco como ustedes saben en el canal los que los que son suscriptores sabrán que yo colecciono de todo un poco que seis lugares favoritos para comprar lugares favoritos para comprar son los kioscos y alguna al mercado de pulga a ver si consigo algo este por internet se puede conseguir algo esos son mis lugares favoritos donde se puede conseguir también ofertas así que pero en general son los kioscos donde generalmente están las colecciones con que empezaste a coleccionar con las figuras de ese cómic es con la figura de ese que salieron también hace varios años de aguilar de plomo no las figuras que salieron ahora que son de poliresina metálicas sino las que en su momento eran de plomo que fueron 80 figuras esas con esas empecé a coleccionar qué opina de los revendedores en la pregunta número 8 bueno los revendedores es un negocio que de que hacen ellos no son coleccionistas así que ellos hacen eso o sea son revendedores nada más como alguien todo tipo de negocio cuál es tu figura favorita la figura favorita es este bueno y está está la figura favorita me gustó siempre el soldado muy lindo que la escafanda todo acá muy muy buena muy buena voy a hablar de figuras nada más no de vehículos de autos esto en cuanto a figura me dedica todo a figuras en las preguntas esta es la figura favorita mía cuál es tu figura menos favorita menos favorita bueno la menos favorita digamos es esta de la colección del señor de los anillos ahí está o sea digamos no está mal pero podríamos proponerle vamos a ponerle menos favorita bueno esta es la figura menos favorita vamos a la figura más deseada la figura más deseada que siempre quise tener y que la pude conseguir bueno como soy fanático de estar de wars el dar vader ahí está dar vader esta fue es la figura más deseada en mi caso cierto y la pude conseguir como verán es difícil elegir a veces una pero bueno en este caso elijo este tipo de figuras en este tag de cuarentena vamos figura más deseada figura o marca que no compraría yo no compraría lo que es para armar bueno en caso hablemos de vehículos que yo en general esos que son para armar o también también figura que en el caso de conforme que salió hace poco también no lo compraría porque tengo esa me queda como que no algún fascículo que no llegue y me queda incompleto que es eso bueno tengo esa idea no 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 eso no compraría cada cuánto limpias tu colección si tal vez estar un poco en limpiarla son dos o tres meses más o menos este vamos llegamos vender esto colección no definitivamente no canales favoritos de youtube bueno acá canales favoritos de youtube no es cierto yo veo varios canales si bien no interactúo mucho como sabrán yo no estoy tan interactuando con otros canales de youtube solamente bueno voy a nombrar los favoritos que yo dije otro día me metí en un chat del canal de coloretti cierto ese es uno coloretti y obviamente si la colección con pedro la cabeza esos son los canales que favoritos digamos que tengo y bueno después viene para recomendar obviamente son favoritos lo recomiendo también favoritos mío son los canales bueno de mirada aquí también este yo estoy suscrito a ellos eso este de cómo es el otro bueno lo toque y no me acuerdo cuánto bueno yo voy a favorito también gente que se suscribió también al canal yo lo sigo también jalo en conexiones espíritu del viajero también el amigo chileno también veo otros canales que no no soy no estoy suscrito pero por ejemplo lo recomiendo favorito también cosas para tener hace muy buenos vídeos también con respecto a marbles otras cosas capitán fantástico que es un amigo mexicano también y bueno y varios canales también ahora en este momento ya no recuerdo pero hay muchos canales muchos youtubers la verdad que tienen buen buen contenido que youtube no te cae bien en la pregunta 16 los que hay un par que no me caen bien de youtuber generalmente sabrán algunos que empezaron también como en caso nuestro que esté mostrando figuras de comis demás y hoy en día hacen otra cosa hoy cambiaron este rotundamente el canal o sea que está claro que ellos lo que buscaban en tener suscriptores buscaban no 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 son coleccionistas y bueno eso no son los que no no me gustan o sea que sabrán conocerán quiénes son hay un par de ellos que el canal de youtube que recomienda claramente así la colección al amigo pedro y espíritu de viajero y a el súper coloretti también los recomiendo mayor hallazgo en una cacería mayor hallazgo en una cacería que tenía mayor hallazgo en una cacería bueno mayor hallazgo este es el mayor hallazgo miren lo que esta colección de burger king que casi me falta todavía un 1 todavía de la colección no lo mostré un día tendría que mostrarlo en el canal los burger king de la película el hombre araña y éste no tenía esto lo quería tener y él lo conseguí lo conseguí me falta acá lleva este la máscara sin la máscara pero bueno por lo menos lo tengo ahí a toby maguire el spider-man este es el mayor hallazgo una cacería la mejor oferta en figura la mejor oferta figura fueron estas tres para los voy a mostrar acá que las compré en directamente a la nación me faltaban bueno ahí están de game of thrones estos tres quedan difícil de conseguir acá no salieron en mar de plata yo estoy en mar de plata no habían salido y esto la verdad fue una bomba una bomba conseguir los tres ahora vendía no se consigue ninguno de los tres pero en su momento fue muy difícil en este caso bueno eso es la pregunta la mayor mejor oferta que es lo que más que lo que más te gusta de coleccionar bueno me gusta completar la colección este la adrenalina debe buscar el kiosco de buscarlo por internet si me falta algo eso es lo que más me gusta de coleccionar cierto qué más vamos a la pregunta 21 21 algo que no te gusta de coleccionar no los precios no me gusta eso no sé qué es los precios a veces que lo que y ya después vienen las barreras de coleccionismo la 23 que sería eso las barreras son eso el precio a veces exagerado por eso yo trato de conseguir ofertas en por medio de internet alguien que les pueda vender a otro precio o algunos kioscos me para mí ha pasado que no los venden las colecciones que ya han salido hace varios meses a un precio mantienen ese precio no las aumentan así que bueno eso me gusta y puedo este adquirir todo eso que me ha faltado en su momento como lo ven en el canal me salté entonces está te arrepentís de no comprar algo sí me arrepiento de un soldado alemán de la css el año pasado rápido la anécdota fui a buenos aires a la comic con cuando pasé por un kiosco ahí en la avenida 9 de julio lo tenía lo tenía que es cosa difícil de conseguir que van después de la vuelta lo compro porque no sé por qué dije a la vuelta como lo voy a tener cuando pasé a la vuelta ya estaba cerrado el kiosco yo después ya me tuve aquí y me arrepentí hasta el día de hoy no lo pude conseguir el soldado de la css no es cierto bueno qué más estamos en las 24 que lo que más te gusta de subir vídeos bueno eso mostrarlo me gusta mostrar mostrar que ustedes le den like que comenten los vídeos tenés esta interacción es lo que más me gusta de subir qué es lo que me gusta a veces de subir vídeos el tiempo a veces me el tiempo me juega en contra este y bueno es eso por ahora es eso que me gusta subir vídeo el tiempo qué opinan las personas cercanas de que eres coleccionista la cercana está bien están de acuerdo todo bien algunos compañeros de trabajo además capaz que no entienden de esa ustedes sabrán lo que es el coleccionista y aquí el que no coleccionan y ni se asemeja nada parecido a esto opina distinto que o sea nada que ver así que los que están cercanos está todo ok aparte de coleccionar tiene otro pasatiempo o no alguna película que recomienda alguna película que recomienda recomienda yo a veces por ejemplo vía ayer lo vi a hellboy 2 recomiendo que parece que no fuera una buena película pero sí es mejor que era uno así que el que no la vio está muy buena ese también basado o sea me gusta también de superhéroes cómics este es un pasado en un cómic hellboy 2 la versión vieja no es cierto no no la última que salió es otra cosa actriz y actor favorito bueno vamos a poner dos de trabajadoras en la saga vengadora es que este robert donnie júnior y win el 4 actores favoritos que más el actor favorito de acción y comediante favorito bueno de acción de la roca la roca de acción me gusta mucho me trabaja es un genio y el cambiante favorito a los andrés también lo mismo otro genio personaje animado favorito animado favorito bueno ricky morty estoy viendo así que ese es el de los de la última etapa es mi personaje animado favorito favorito personaje favorito del cine a mí me gusta las películas de acción también de tom cries así que en misión imposible este de más todas las que hizo él bueno género favorito de música en pop y la electrónica es lo que me gusta a mí libro o cómic o manga favorito de los que leí por lo menos los últimos que he leído hace un par de años atrás varios años fui leído de harry potter y por eso mi libro favorito y estoy este watchmen estoy leyendo watchmen así que también como cómic también estoy en eso también como favorito es que es platillo y bebida favorito el mundo con las españolas platillo y bebida favorito la cerveza la cerveza bueno deporte favorito del fútbol animal favorito el león que más seguía a videojuegos favoritos bueno el videojuego favorito el sonic sonic es este un capo de sonic que me encantaba cuando el ruido ese cuando agarraba los alitos dorados la verdad este muy buen juego y ha sido jugando más es que recomiendas en esta cuarentena bueno recomiendo mirar series este mirar en este películas mirar mi canal el canal de los colegas así que eso lo que recomiendo porque no queda otra no es cierto para si hacer tareas en la casa pero más allá de eso bueno en cuarentena que hay que tener este otro tipo de actividades la última encierto la 40 eran 40 preguntas marvel lo desea persona y amable ese personaje favorito en general las dos marvel me gustan los dos un poco más inclinó por marvel de marvel el hombre araña y de ese batman bueno y después le doy le termino voy a dar el pase a una sola a un solo canal porque como se está dando ya varios que es al amigo entonces de chile el espíritu del viajero el espíritu del viajero concierto él le doy el pase para si él quiere hacer este tag del coleccionista amigos nos vemos una próxima entrega saludos para todos los hermanos y adiós